golpe blando a antioquia por y fm noticias poco a poco van encajando las fichas sobre los planes del gobierno de gustavo petro con antioquia luego de la primicia de y fm noticias sobre la reunión clandestina definición de clandestino algo secreto u oculto especialmente por temor a la ley del hermano el presidente juan fernando petro con alcaldes y otro dirigente de urabá al alar la madeja y atar cabos lo que se va viendo es un golpe blando para antioquia por parte del gobierno central el término tan cacareado por gustavo petro porque según él no lo han dejado gobernar y busca tumbarlo cuando todos los escándalos vienen por parte de su familia y allegados parece que tiene un claro ejemplo con el departamento que más resistencia le ha dado a sus políticas y para el ejemplo las nuevas andadas de su hermano quien siendo un particular llegó a medellín para plantear temas de la paz total cual delegado del gobierno y los diferentes funcionarios uraberenses le rindieron cuentas sobre la situación de sus municipios rodeado por un esquema de seguridad propio de la presidencia pagado por el estado y tomando acciones restrictivas contra la prensa y es que el golpe blando se empieza a confeccionar con una serie de políticas medidas y decretos que van aislados como por ejemplo los superpoderes que está buscando para los presupuestos de inversión y las vigencias futuras en donde dinero ya comprometidos por 13 millones de pesos para las regiones ahora serían destinadas a dedo por petro y allí quedarían en veremos proyectos como las vías 4 g algunas de las que precisamente llevan a urabá y el metro del 80 entre otros golpe 1 desfinanciar los proyectos de infraestructura de antioquia por parte de petro simulando una gran ignorancia queremos pensar que simulado que no es cierto al afirmar con minoría que estas vías pasan por los predios de los ricos entre medellín y río negro en este proyecto el presidente tendría la confirmación sobre autorizaciones de vigencias futuras su reprogramación y traslados presupuestales petro también va en busca de tener el poder de partir el territorio colombiano como le parezca y aquí es donde entra en juego la reunión de ayer pues estaría fraguando dos acciones uno el tema de la paz total abordado por un particular sin ninguna función gubernamental lo que ha generado molestia incluso del mismo gobierno nacional y dos estar pensando en un nuevo departamento que tendría territorios del urabá llevándose al departamento algunos de sus proyectos más estratégicos como son los puertos de esa zona ese golpe blando se ve cuando las decisiones ya no pasan por el gobernador sino que la interlocución se quiere hacer con los mismos alcaldes de la región y veamos que el abogado de petro fue el mismo encargado de quitarle belén de barijá a los antioqueños golpe 2 quitarle el territorio duraba antioquia una de las zonas más ricas con mayor producción agrícola pero la cosa sigue y no es un descubrimiento que petro también tiene entre ojos a epm la gran empresa que sirve de caja para medellín y antioquia que entró en el baile con el tema de la tarifa de energía las cuales petro también quiere tener bajo su poder entonces con eso prácticamente asfixiaría a medellín y al departamento cerrando la llave de la empresa más generadora de riqueza de antioquia golpe 3 apoderarse de la generación y la comercialización de energía dejando maniatada a epm tampoco se puede dejar de lado el tema de la autonomía minera que ya se la quitó al departamento y que es fuente de una de las mayores rentas y con su intención de poner en cintura la minería antioqueña lo que petro ha logrado es efectivamente que los grupos ilegales avancen en pro de quedarse con las minas del departamento como es el caso de los enfrentamientos que se dan en segovia donde el edn y las autodefensas gaitanistas se disputan las minas lo que pasa es que en medio está el ejército y de ahí las confrontaciones y las bajas ocurridas golpe 4 la autoridad minera que pasó al departamento a manos del gobierno central una acción aquí una reunión allá un decreto por allí y lo cierto es que poco a poco se va armando rompecabezas del gobierno petro con antioquia un departamento que ayudó a construir el desarrollo del país cuyas ciudades son un ejemplo y que tal parece el gobierno anda empeñado en hacerle crecer a toda costa cortándole recursos vías fuentes de ingresos y cortando la comunicación con sus máximos dirigentes recordemos con quien empezó el pacto en la picota quien fue el encargado de dar el oro y el moro en las cárceles quien hizo que los votos de los líderes recluidos fueran a cierta campaña y ahora quien está abriendo caminos para el golpe blando en antioquia el 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 el